Bienvenidos al módulo 2, el adjetivo, el adverbio y las locuciones atradiales, las preposiciones y las locuciones prepositivas. En este módulo estudiaremos las conjunciones. ¿A qué llamamos conjunciones? ¿Cómo se clasifican? Por ejemplo, en conjunciones coordinantes y subordinantes. Conozveremos las preposiciones, definición, clasificación de estas, como las de lugar, tiempo, causa, finalidad, compañía, instrumento y modo. Practicaremos el uso de las preposiciones y ejemplos de algunos casos. Además, identificaremos las locuciones preposicionales. También abordaremos el adverbio, definición, clasificación, como, de lugar, tiempo, modo, cantidad, comparación, duda, afirmación, negación y orden. Finalmente, estudiaremos las locuciones atradiales, llamadas también giros, frases o modos atradiales. Esto es una síntesis de las principales temáticas que vamos a estudiar en el módulo 1. Éxitos bienvenidos.